Hola amigos de youtube, hoy les voy a enseñar como hackear el juego llamado blog story si ya vieron o quien ha visto mi canal he estado subiendo una serie de este juego que esta muy bueno, primero que nada no necesitan hay creo que un programa, pero la verdad a mi no funciono no necesitan programas simplemente van a la carpeta del juego y te voy a decir donde esta primero que nada van a a su tarjeta de memoria no? a la carpeta raiz de la tarjeta de memoria despues van a la carpeta que se llama android data luego buscan la la carpeta que se llama com.mindblocks aqui esta mindblocks.blocks esta, luego abren la carpeta de archivos characters y este archivo que ven aqui es donde viene toda la información de tu personaje de tus mascotas que misiones tienes déjenme la abro para que ven un poco vamos a verlo como texto vamos a editar con el editor de ficheros este ok y como pueden ver aqui no se si se alcanza a ver no no se alcanza a ver espero que se alcance a ver en el video estoy grabando en hd pero bueno ven todas estas letras para por ejemplo en mi caso en el video que grabe anterior en el ultimo capitulo me subi lo que fue la vida el mana la respiracion bajo el agua y ese tipo de cosas bueno para empezar aqui viene fear start bueno aqui donde dice sword bueno se lo voy a decir como se en español dice sword modifier bueno aqui yo le puse 16 generalmente ustedes deben de tener 1,2,3,4 si van empezando deben tener como 4,5 bueno yo le puse 16 para que mis golpes de espada bajaran mucho la verdad no no cambia mucho la diferencia antes mis golpes de espada bajaban como 11 despues de que le puse 16 ahora mis golpes de espada bajan 25 mas o menos no es tanta la diferencia pero si ayuda no le subi tanto porque bueno tambien le quita la diversion al juego si soy muy poderoso y bueno dice modificador magico le puse 15 ese del modificador magico es la fuerza de ataques magicos que bueno todavia no puede usar lo aqui dice velocidad speed speed modifier es el modificador de velocidad yo lo puse en 3 no pueden poner mas de 3 porque ya mas de 3 ya no el juego ya no lo reconoce yo lo había puesto al principio 8 para que mi personaje corriera mas pero no osea dio lo mismo en si se nota la diferencia de 1 a 2 y a 3 pero despues de 3 ya no hay diferencia corre igual entonces ya dejenlo en 3 para correr mas rapido lo dice fuerza del arco igual deben tener un numero un poco bajo yo lo puse en 5.0 para que mi fuerza de arco sea mejor todavia no uso arcos pero igual un tip importante antes de que nada este archivo tienen que hacer una copia de seguridad osea copiarlo por si lo echan a perder lo copian a otra carpeta que tengan por ahi por si editan mal el archivo para que tengan un respaldo ya lo vuelven a copiar otra vez por si le echan a perder porque tienen que tener mucho cuidado no borrar comillas simplemente por ejemplo aqui yo puse un 5 vamos a borrar el 5 vamos a poner por ejemplo un 6 y ya nada mas no tienen que agregar ni poner nada mas se va en el siguiente aqui dice el año del arco le puse 5 el loot loot distance este que ven aqui es para cuando algo se cuando rompes un cubo suelta algo entonces si aumentas la distancia de loot hace que los objetos se acerquen a ti desde mas lejos osea no tienes que acercarte tanto a lo que acabas de romper se acerca solito a ti yo tambien le subia ahi a 8.1 porque bueno si a veces las cosas cuando estan lejos de mi si ocupo que se acerque mas rapido lo dice caminando hacia adelante le subia a 2.5 la velocidad caminando hacia atras 2.16 caminando hacia un lado 2.16 velocidad de excavacion es otra ahi yo por ejemplo tenia decimales no tenia ni siquiera enteros tenia punto osea no decia 0.9 osea punto eh punto 88 y varios numeros lo que hice yo fue borrar ese numero sin borrar comillas ni nada simplemente borre el numero que estaba ahi y agregue un 1.0 y porque ya si le subes mas no hay diferencia el limite es 1 entonces lo que hice fue ponerle 1 y ahora acabo un poco mas rapido lo aqui dice eh velocidad de de polvora osea disparos con armas eh yo lo deje en cero porque pues no no se la verdad no he hecho armas no pienso usar armas aun y bueno lo que sigue son puros archivos asi de que cuantas misiones tienes que misiones has hecho eh aca viene que cosas tienes en tu inventario eh si tienes jugos vacios o viene todo exactamente lo que tienes me habian dicho que si tu editas cosas aqui puedes aparecer mas cosas en tu inventario pero bueno no lo recomiendo no lo hagan no lo hare yo tampoco porque puede que lo echen a perder entonces porque aqui tienen que cambiar texto completo entonces es mas dificil que cambiar solamente numeros entonces bueno esas opciones se las estoy mostrando pero no no muevan nada ahi bueno eh donde yo subi la vida y el mana se van a saltar hasta por aca si ven que dice max max health es salud maxima yo le puse 390 antes de editarlo tenia como 100 y cacho le subi 390 para tener mas corazones como pueden ver aqui y luego dice salud actual igual eh si por ejemplo en el juego estan dañados pueden subir donde dice salud actual y les va a subir la salud en el juego este sube la salud total max health sube salud total current health sube la salud que tienen eh osea por ejemplo max health es el maximo de corazones pero este es lo que tiene en realidad si estan heridos pueden subirle aqui para que tengan lo mismo que aca y ya van a tener los corazones llenos y bueno maximo aliento max breath es yo le puse 90 es lo de respirar bajo el agua eh igual creo que tenia 30 algo asi no aguantaba mucho bajo el agua entonces le subio hasta 90 para aguantar mas por lo de los tiburones y bueno dice max breath 90 current breath 90 osea es lo mismo que arriba el maximo de respiracion que pueden tener y el que tienen ahorita pueden subirlo tambien para que se les rellene mas rapido maximo mana eh igual lo mismo aqui yo puse 350 yo recomiendo eso porque si ponen mas van a aparecer tantas posiciones de mana abajo que se desbordan del menú entonces como que no eh dejenlo en 350 les da bastante mana mana actual 6 como pueden ver aqui en el juego en el capitulo me quede yo sin mana por eso dice que tengo 6 en realidad si le pongo aqui 350 como aca cuando vuelva a abrir el juego mi mana va a estar llena es lo que les queria decir y bueno aqui tenemos mas cosas que tengo en el inventario tambien eso les digo no lo toquen habia una aplicacion que hacia eso pero les digo a mi no me funciono creo que era para una version mas vieja y bueno aqui viene todo lo que tiene en el inventario y bueno ya seria eso seria todo eh despues de editar el archivo obviamente lo guardan pican el depende de que editor usen a veces hay android ya trae uno a veces astro el el administrador de archivos astro trae uno que es este que estoy usando a veces el administrador de archivos es que tambien estoy usando trae un editor de textos no se cual quieran usar ustedes y bueno como pueden ver eso seria todo tambien en este en este archivo puedes cuando tienes una mascota con este archivo puedes subirle los niveles a tu mascota todavía no lo hago y y bueno creo que tambien aqui puedes modificar tus misiones pero tienes que saber exactamente como se llaman y bueno es muy complicado no lo hagan nomas se los recomiendo por lo de la vida y eso porque es muy util y bueno al final de todo el asunto pican aca arriba en guardar lo guardan y y obviamente ya entrando a lo que es blog story se van a dar cuenta que bueno se los voy a mostrar a ver si no tarda mucho en abrir porque cuando estoy grabando tarda mucho en cargar cuando abra se van a dar cuenta que pero no se los voy a mostrar pero funciona se los juro ustedes vieron en el video anterior que tenia bastante vida es que tarda bastante en cargar no quiero que se largue mucho el video pero bueno ya ustedes abren blog story y van a ver en sus como se llama esa cosa donde vienen tus atributos no cuanta velocidad bueno y van a ver que subieron sus atributos y se van a dar cuenta incluso van a ver mas corazones en el juego van a ver mas pociones de mana van a ver mas burbujitas cuando esten nadando y tambien si aumenta la velocidad como les comente van a correr mas rapido van a cavar un poquito mas rapido no aumenta mucho lo de cavar pero es un poquito mas rapido igual la velocidad de vuelo venia incluida en la velocidad de avanzar por ahi en las primeras que les mostre todo eso viene junto y bueno al aumentar todo eso tambien vuelan muchisimo mas rapido y bueno eso seria todo por este video si tienen alguna duda cualquier cosa no duden en comentarme no olviden darle like y suscribirse para bueno que les muestre mas asi tips que vaya descubriendo sobre este juego sobre minecraft tambien tengo videos de emuladores por si les interesan y bueno por lo pronto eso seria todo por este video les queda de ver el capitulo 16 17 pero bueno se los voy a subir mañana a lo mejor lo grabo mañana y bueno gracias por ver el video y bye